Hola muy buenas como a todos chavales aquí está Porirori y os comento otro gameplay del Black Ops 2 Fua a saber cuantas veces habré dicho ya este intro con el Black Ops 2 la verdad Yo creo que lo habré dicho ya por lo menos 70-80 veces He subido un montón de videos del Black Ops 2 a lo largo de mi carrera de Youtube Bueno de mi carrera, bueno y que esto fuese una carrera vamos A lo largo de mi historia de Youtube y voy a seguir subiendo de Call of Duty Solo que es que ya realmente no encuentro tanta diversión con este juego Apenas lo toco realmente Y bueno fijaos tiramos aquí la doble bajuela con el C4 para protegernos Y tenemos unos UAVs muy rápidos Que este es un video, bueno antes de hablar de lo que sea que tenga que hablar Este es un video en el que me conseguiré sacar la MOAB Si y no, bueno pues ahora lo veréis Bueno, soy... que más da Si sacase una MOAB yo lo habría dicho como siempre he hecho O sea la cosa es que no me voy a sacar la MOAB Uy la MOAB encima, no estoy hablando de MOAB Quiero hablar de la nuclear No me voy a sacar la nuclear pero bueno Pero bueno Atentos al gameplay por favor Que vale la pena el gameplay que es un buen gameplay la verdad Y... y eso Bueno estoy jugando en el 94 Y con todos mis radares bonitos y lindos Que siempre me ayudan muchísimo Y lo que ya os digo es que ya he comentado tantos videos del Black Ops Que es que fijaos ya estábamos casi un año después de que haya... Desde que haya salido Y ya no es lo que era antes Realmente todos los Call of Duty Suelen ser realmente emocionantes El primer... bueno sobre todo las primeras semanas ¿No? Ahí si que es super... Vamos todo YouTube se centra en Call of Duty Pero cuando ya va llegando a los 5 meses, 6 Ya empieza a ser otra cosa que no es ya tan... tan divertido de ver Y ahora estoy yo en un momento ya que estoy subiendo tanto esto Que ya es que realmente ya ni mola ver ni mola jugarlo O sea que queréis que os diga Realmente yo ya no disfruto como disfrutaba Que decía venga voy a llegar a casa Y cuando tenga un tiempo libre voy a intentar exprimirlo a tope con el... Con el Black Ops 2 Pero es que ese ya no es el caso ¿No? Realmente Call of Duty... Bueno Call of Duty cuando ya llega a su época de finalización Porque cuando ya salga en el Coast No creo que mucha gente juega a este Salvo zombies digo yo Y es eso Que ya no llega a ser la misma cosa Bueno aquí fijaos Llevaba ya casi 20 bajas sin morir Y me matan Aunque esta no era la racha de la nuclear Pero ya iba bien encaminada Solo que bueno me acabaron matando Pero no pasa nada Y es eso Realmente yo creo que pronto Como el Call of Duty Ghost está ahí a la vuelta de la esquina Yo creo que Como... Voy a acabar vendiendo el Modern Warfare 3 y el Black Ops 2 Porque es que si sé que no los voy a jugar Y los tengo guardados Prefiero sacarme no sé A lo mejor me pueden dar 20 euros 25 entre los dos Espero Y ya me descuento un poco para el Ghost Porque es que realmente si no los voy a tocar No me interesa No me interesa tenerlos Y... Y es eso Cuando salga en el Ghost Ya sabéis que bueno Yo ya estoy empezando a subir información del Call of Duty Ghost Pero... Cuando salga ya el juego Realmente voy a sacar muchísimos gameplays Sobre todo el primer día O sea día 5 de noviembre Que es cuando sale Ese día tendréis un par de gameplays seguramente Aunque bueno Me preocupa no Porque mi internet en mi casa es una mierda Pinchar un palo Entonces intentaré jugar Y subir algún gameplay cortito Para que lo veáis no Y os cuente una primera impresión O algo divertido que me ha pasado Cualquier cosa Y luego al siguiente día ya en el instituto Que encima tengo clases libres por la mañana O sea que me voy a inflar ahí a subir Esa noche prepararé por lo menos 4 3 o 4 o 5 vídeos si puedo Y... Y haré lives Lógicamente Lives divertidos Hablaré también un montón de Cómo conseguir esta cosa Cómo conseguir la otra cosa O cómo mejorar Cómo... No sé Cómo son los mapas Cómo es el gameplay Cómo son las armas Cómo es el juego hay Qué tácticas hay Qué estrategias Cómo jugar Ya sabéis Toda la información que a mí me gusta Siempre hablar del Call of Duty Pues la tendréis Los primeros días del Call of Duty Ghost Pero sobre todo los primeros dos días Vais a tener a muerte O sea vais a tener Call of Duty Ghost A muerte para... Para por un tubo Y no... No a muerte digamos que cualquier gameplay Lo subo y... No, no, no Eso es una... No me gusta subir contenido Que no sea realmente bueno Y... Que no valga la pena ¿No? De estos que alguien se saca una partida Por mierda o sea que sea Y la sube a Youtube y la comenta Y... No, eso no me gusta a mí Por eso os intentaré conseguir Muy buen gameplay Los primeros días Para que lo disfrutéis Porque obviamente ya es el Call of Duty Black Ops 2 Ya no es lo mismo Y... Y porque ya es que ya Ya acaba cansando Por suerte Aunque no subara tanto Call of Duty O sea tanto Black Ops 2 Durante el próximo mes Que sí que se cubriré Lógicamente Por lo menos un par de vídeos A la semana Pero también seguramente Lo que haré es que como... Bueno Ahora le tardo un poquito más En grabar lives Porque no tengo mi televisor Y entonces no me apetece Ponerme en el salón A montar bulla Pero ahora voy a volver a tener Mi televisor Y creo que ya va a ser Por varias semanas O varios meses Así que podré grabar En mi habitación Mucho más tranquilo Bueno más tranquilo Más tranquilo Un poco Porque yo veo unos gritos De borrega Que vamos Pero es eso Que voy a tener más tiempo Para grabar Me va mucho más cómodo En vez de subir y bajar Por otra utiliza esas historias Y por lo tanto Os voy a traer Gameplay del Far Cry 3 Porque lo han puesto gratis En el Playstation Plus Así que haré alguna misión secundaria O grabaré Y me pondré a jugar Y me iré a cazar O yo que sé Que historias haré Pero os grabaré Os grabaré gameplay Os grabaré gameplay Del Far Cry 3 Porque es lo que os gusta Aunque también ahora mismo Me estoy viciando bastante El Assassin's Creed 3 Que lo pusieron el mes pasado En el Playstation Plus Que ya os digo Que es una pasada Así que bueno Realmente es eso Lo que haré ahora Y muy pronto Vais a tener gameplay Bueno ya tenía gameplay De muchos clases Pero detendréis de más Y también seguiréis Teniendo información Del Call of Duty Ghost Incluso antes de que salga Y ahora voy a terminar De comentar el gameplay Porque fijaos Ahora mismo ya tengo Bueno Vsats tengo por un tubo Ahora mismo llevo A ver que son 24 matados ahora mismo Pronto mataré al número 25 Porque me lo indicará Mira fijaos Aquí tenemos al 25 Vamos a por el 26 Vale llevamos 26 91 puntos Eh Nos queda 9 para terminar La partida de baja Confirmada en guerra terrestre Entonces llevo 26 Tiramos eso No sirve para nada Al gameplay Le queda muy poquito Y yo por favor Por favor que no me los roben Vamos a sumarnos por aquí 27 Vamos a por el número 28 Tenemos un número 28 Me quedan 2 Me quedan 2 2 para la puñetera nuclear Vamos a ver Y ahora está pelotude aquí 28 lo cazamos 29 Bueno 29 y creo que se va a quedar aquí Porque ya os lo he estropeado antes Ya veis que no estoy engañando Tengo 29 bajas Seguidas y arma Y ahora que es lo que pasa La verdad es que no me acuerdo A ver que pasa Ah si que se termina la partida Eso es lo que pasa Es que soy un desgracio de corral Hasta luego